Chavales, antes de empezar el vídeo os quiero enseñar las nuevas e increíbles camisetas que me han enviado la gente de R2Football.com Ya sabéis que colaboran con el canal desde hace bastante tiempo Así que bueno, he cogido cuatro camisetas en el cual dos de ellas son espectaculares Camisetas especiales, que de hecho os voy a enseñar ya Deja de hablar, surfe Mira, empezamos por esta Cuidado, eh, que se viene De Japón ¡Fua! ¡Qué maravillosa camiseta, chaval! Camiseta especial Samurai Una locura, eh Hay un dragón Está chulísima Y hay un montón de diseños, eh Yo he empezado por este Digo he empezado porque voy a coger más, por supuesto Bueno, esta es una camiseta especial que he cogido Y luego he cogido esta también especial Está muy chula también, tío Del Real Madrid Mira, mira, mira Es similar, eh, a la otra Y mira que hay un montón Pero como son las dos primeras que vi Dije, vamos por partes Estáis viendo todos los detalles Es que es una gozada, tío Madre mía Me gustan este tipo de camisetas, eh Muy chulas, eh Con todos los detalles y demás En fin, estas son las dos especiales que he cogido Y luego las dos normales Es esta La primera es la segunda del Real Madrid Ahí estáis viendo De niño Mira, las 15 champions Ahí está Y con Mbappé Claro que sí Aprovechando El momento Con sus detalles Y demás Viene con el Con el pantalón ¿Vale? Ahí, ahí veis Y por último Una camiseta de la De una selección Alemania Ahí está De don Antonio Ídolo El mundo Está Contigo Con lo de la Euro Ahí Bueno, en fin A nivel de detalles Muy, muy Pero que muy bien Y también con el Pantaka Ahí estáis viendo En fin Todo esto Y muchísimo más En la web De r2football.com Las camisetas especiales Están muy chulas Así que bueno En la descripción Tendréis un enlace Hacia la web Y por supuesto Como siempre Si utilizáis el código S9X Os harán Un tanto por ciento De descuento Que va variando Un poquito Entre 8 10 Bueno, según El mes Así como chavales Ahora sí Sin más Y dicho esto Empezamos el vídeo Hola chavales Aquí estamos de nuevo Edifútbol 2024 Y como estáis viendo En pantalla Tenemos temporada 8 Con ese fondo De Entráis al casino Ven aquí Gástate el dinero Que yo merezco Claro que sí Bueno Vamos a ver el vídeo Primero Que por cierto A partir de septiembre Ya se va a eliminar El típico número De 2024 25 Lo que sea Solamente se llamará EFootball Y se acabó ¿Por qué? Pues muy fácil Porque de esta manera Se quitan esa presión ¿No? De cada año estar ahí Tenemos que sacar algo Porque es la nueva temporada Nuevo número Hay que hacer algo espectacular Pues de esta manera No Ya si eso Algún año Lo actualizaremos A nivel gráfico Y bueno Ahí tenemos el típico Tráiler de Konami Que como comenté el otro día Lo bueno que tiene Konami Es que nos ofrece Prácticamente 100% Gameplay En los trailers Y no como otras compañías Que es prácticamente 100% cinemática Eso es una cosa Que se agradece bastante En fin En cuanto Hay fútbol Pues bueno Ya está todo dicho Yo ya Yo ya no me quejo Yo ya paso Ya Si algún día Sale algo nuevo Interesante Lo probaremos Lo jugaremos Y si divierte Pues oye Lo jugaremos más a menudo A día de hoy Pues bueno ¿Qué tenemos? Lo de siempre Vamos jugando Cuando me apetece Como ahora Y ya está Entonces ¿Qué pasa? Que Konami Ahora pues No va con esa presión Ponemos Dejamos y fútbol A secas Y ya está Y todo esto Que el colorido Y todo llama la atención Es increíble Bueno Vamos a cerrar ya ¿No? Esto dura muchísimo Este trailer Bueno Ya lo veréis Cuando entréis al juego Echáis un vistazo Vamos a cerrar Y vamos a detalles A ver Que tenemos aquí Temporada 8 Bueno Tenemos todo este tinglao Esta parrafada Vale Mira Como estáis viendo ahí abajo Como preparación Para el lanzamiento De la versión 4 De eFootball ¿Vale? O sea Es el cuarto año Aquí te está diciendo Que ya no se llamará EFootball 2025 ¿Vale? Sería más bien la versión 4.0.0 No sé si luego Le llamarán 4.0.1 No sé qué Bueno En fin Que eFootball A secas Al igual que WFL Bueno Cerramos ¿Y qué tenemos aquí? Bonus de inicio de sesión Vamos a ir un poco a saco ¿No? Aquí las descargas 777 Como siempre ¿No? Vale Tenemos aquí Actualización de temporada De eFootball 2024 Vamos a lanzar Una actualización De eFootball 2024 A medida de septiembre ¿Vale? Pues ahí estáis viendo Tras la actualización El juego pasará a llamarse EFootball Ahí está EFootball Lo dicho El V4 Pues bueno Es algo que ya pondrá Bueno Vamos al lío A lo que toca La bandeja de entrada La campaña Todo esto Oh 70.000 GPs Perfectísimo Y nosotros Tenemos aquí Las misiones de siempre El objetivo Esto que hay objetivos Esto que es ver Ah vale Ah son monedas 30 monedas Cuidado eh Al menos te dan algo Y aquí tenemos más cositas Partidos de liga y fútbol Vale Pues nada Vamos Al lío Por donde vamos El tema de la De la Esta Partido De la liga y fútbol División 7 Ha comenzado la fase 11 Dado que la división más alta Alcanzada nunca Es la división 4 Empezarás en la división 7 Vale Por mi Perfecto Y empezamos De 0 Vamos a jugar ¿No? Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a buscar rival Bueno pues ahí tenemos el equipo El de siempre Jugamos contra Indonesia Madre mía Bueno yo creo que ganaremos ¿No? Así que venga Listo Calisto A jugar El partido Guapísimo Claro que sí Venga va Al lío surfer Ahí está Luquita Para Belengam Mira ahí como se marca Vamos Kylian Chutamos con Kylian Y gol Ahí está Pablos Vale Compañerín Hoy con el número 11 Hay que cambiarlo esto Algún día Y México en 9 Es que yo Yo voy un poco ahí Algo raro Entonces bueno Ya os digo De esta manera Se quita Se quita mucha presión Konami Es que al final Es que no son tontos Y ya está chavales Es que No hay más Por lo tanto Si alguien se pregunta Liga Master Olvidados O sea Liga Master Se acabó A no ser que Colami le dé Por yo que sé Crear un juego independiente Como antiguamente era El El International Superstar Soccer Y el Pro Evolution Que convivieron los dos Durante varios años A no ser que sea así Pero de momento Esto es lo que tenemos Y ya está Y mira que el juego Está muy bien Ya sabéis A nivel jugable A día de hoy Es lo mejor que tenemos Es que no hay más Pero Pues obviamente Los antiguos Echamos de menos Lo que Pues bueno El tema del offline De la diversión O aunque fuera Una Liga Master Online Más contenido también Pero bueno Ya está Avini Vale El segundo Está muy fácil Esto no puede ser Ole 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 Mira Vini Baila Vini Baila Vini El segundo Me va por el tercero Luego Leo Vamos Leo Vamos Leo Vamos para Beringal Nos giramos Pues chutamos A placer Chutamos A placer Esto está muy fácil Esto Yo la verdad No entiendo esto De partido ideal Esto Esto es online No Que esto Madre mía Pero si no juego nunca Como puede ser que gane Yo pensaba que iba a perder Todos los partidos Pero bueno Ahí estamos Mira 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 Cuarto Cuarto Hacemos Un centro Ojo Y metemos el cuarto Madre mía Esto es muy fácil Esto ya no me gusta Es que prefiero perder 10-0 Que sea tan fácil Pero bueno Ya lo encontraremos Supongo en alguna división Mira como jugamos chavales Mira Mira Quinto El quinto El quinto de Kilian Y ahí está Y ahí está Bueno El quinto de Kilian No El quinto Marcado por Kilian Claro que sí Pues nada Ahí está 5-0 Minuto 66 Ya estoy jugando Más al toque Viendo algunas cosillas Bueno Medio practicando Claro que sí Bueno Esto se acaba Finalmente 5-0 5-0 Final de partido Esto ha sido Facilísimo Claro que sí Objetivo completado Ahí estáis viendo Fijaos que todo el mundo Prácticamente todo el mundo Está en la novena Ahí ya Mucha gente se estresa Y ya no juega más Pero bueno Vamos a ir hacia atrás A ver que nos han Dado En la misión Los objetivos Estos de Aquí Con las moneditas Que pesado las monedas Macho Ah Contra Es que claro Es contra la IA Pero que Es que no lo entiendo Tío ¿Por qué juego contra la IA? Yo no quiero jugar contra la IA Quiero jugar contra la IA Contra gente De verdad No entiendo nada Tío Así normal Bueno En fin Leído todo Bueno chavales Hasta aquí Este vídeo Jugando una vez más Al IA Fútbol Así que bueno Dejamos comentarios Que me parece todo esto El cambio de nombre Entre comillas Que básicamente le quitan El numerito Básicamente por eso Está claro Así no van con esa presión Bueno Buena jugada Así que bueno Pues nada Espero que os haya gustado Y sin más Nos vemos en el siguiente Vídeo del canal Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.